¡Bienvenido! Gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien. Yo no sé si llora por cómo te besó Julieta Brandy o porque se emocionó. ¿No sabías? No. Ah, me olvidé de avisarte. Te pido mis disculpas. No, no sabía. No te jodes. No, me da mucha emoción. Si no me voy, ¿eh? Pablo. No, no, ya cerré todo. Acá no se va nadie. Ok. Pablo. Sí. Me contás y nos contás. Y yo creo que la gente, como nos pasó a nosotros cuando leímos el libro, le va a sorprender muchísimo. Nos contás cómo es que Sandro te pide a vos la mano de tu mamá. Bueno, fue muy gracioso, ¿no es cierto? Ese día estábamos tomando mate a la tarde, porque para ese entonces ya tomaba mate. Y me dice, estábamos mirando la tele. Me dice, a ver, pongámonos serios. Apagá la tele un segundito. Bueno, ok. Apagamos. Sí. Vamos a hablar de hombre a hombre. Yo pensé que me estaba cargando, porque él tenía esas cosas. Se ponía a serio, te hacía un chiste y después seguía. ¿Qué edad tenías, perdón? Veintis... Veintiséis años. Veinticinco, más o menos. Claro, vamos a hablar de hombre a hombre ya para explicarte cómo venían los chicos al mundo. Era tarde. Era tarde, seguro. Era tarde, sí. Entonces, me dice, mirá, vos viste que con tu mamá ya estamos hace más o menos dos años conviviendo. Sí. Me dice, yo tengo intención de dar otro paso más. Le digo, pero, ¿qué me querés decir? Me dice, mirá, yo soy un hombre de costumbres antiguas, entonces yo lo que quiero es pedirte la mano de tu mamá. Y yo dije, me estás hablando en serio, porque somos grandes, justamente. ¿Vos me ves ríéndome? No. Claro, claro, viste. Entonces, yo me ponía cada vez más y no sabía, viste, cómo reaccionar. Digo, Robert, pero está todo más que bien. O sea, lo que nosotros como hijos queremos es que mamá sea feliz, la veo feliz, la veo bien, te veo bien a vos. Está perfecto. Me dice, no, porque, ¿qué pasa? O sea, ustedes son chicos grandes, tanto Manuela como vos, y yo no quiero que esto sea como un conflicto familiar. Digo, pero, por favor. Entonces, ¿estás seguro? Mirá que, por supuesto. Me dice, bueno, ¿sabés cómo vamos a cerrar esto? Como caballeros. Dame un beso y un abrazo. Grande. ¿Y vino el abrazo? Sí. Muy lindo. Yo no lo sabía, ¿eh? Yo no lo sabía. Sí, sí, porque se mantuvo en secreto. Te tengo que pedir un favor antes de hacerte la pregunta que sigue. Le das un abrazo que está muerta de emoción y es tu hija.